Muy buenas, señorisitas, señorisitas, estamos aquí en otro vídeo de LOL y bueno, hoy nos toca Lux y vamos a jugar en el 3 vs 3, porque miren, también hacía mucho que no jugaba, la verdad es que, como ya dije en el vídeo de Tristana, estaba bastante viciada en el 5 vs 5 y digo, hombre, pues vamos a grabar uno en el 3 vs 3, que no, que no tengo nada. Así que a ver, tenemos, yo voy a jugar con Lux, tenemos a la chetada de Poppy, tenemos un Corki por aquí, tenemos el chetado del Pantheon, tenemos un Jaxx y tenemos un Doctor Mundo. Así que, puff, no sé cómo va a ser la partida, pero lo importante es que pinta un poquito complicada. Luego también, bueno, hay los unos iconos de invocadores, hay iconos de invocadores, unos aspectos de iconos, como por ejemplo tenemos el deluxe, y la verdad es que están bastante guays, pero, no sé, quedan un poco raros. O sea, estaba acostumbrado más a los otros, y claro, ahora cuando te salen estos es como, what? Pero bueno, vamos a ver, creo que, no, sí, me va a tocar a Pantheon. Venga, a ver, nos va a estar tocando bastante las pelotillas, pero bueno, es un Pantheon, y Pantheon, y Pantheon, y Pantheon, y se acabó. Tengo que vigilar ahora el level 2. Vale, perfecto. Y pues no, igual que en el live de Fiora, a jugar pussies. Vale. Si os digo eso, como me pilla, caput. Vale. Y los viamos todos. ¡No! No lo he pillado, tío. A ver. Vale, en bol ya están gankeando. Vale. Ah, eso lo ha bloqueado, eh, el cabrón. Pues aún tengo suerte de... No, bueno, no sé si me... Suerte de que me ha tocado a mí, porque es contra el Corki. No sé yo si hubiera pasado... Bueno, hubiera pasado bastante más. Mal. Ah, venga, a ver. Otro. Y... Otro. Vale, perfecto. Ahora con Cuidadín, que no nos venga el Chax. Vale. Vale, pego pista por ahí. Sí, sí. Vamos a vigilar, vamos a vigilar. No, vale. El Chax está en bot. Vale, vale. Vale. Pues estoy pensando... Y no sé qué pillarme. No sé si pillarme el Morelo o pillarme la lágrima. Estoy un poquito indeciso, porque realmente... O sea, no tienen daño mágico. Bueno, tienen un poquito al Chax. Pero eso no creo que sea un problema. Vale, perfecto. Nos vamos para aquí. Y el tío está perdiendo. Ahora sacamos... Bueno, un poquito de level y ya está. Y a ver, viendo... Es que no quiero irme mucho al Light Game, así que me voy a pillar lo otro. Me voy a apoyar el Morelo. Vamos a pillarnos esto. Y ahora mientras nos vamos... No, no quiero perder. No quiero perder el tiempo. Nos pillamos esto para tener un poquito más de regeneración de mana y ya está. Y ya te digo, mira, ahora, ¿ves? Ahora me lo podría estar, pero mira, es todo este trozo que nos hemos ahorrado. Y llegamos mejor a línea y todo. O sea, ya está. Uf. Buah, como ha ido, ¿eh? Allí le llegó a tirar una buena... Vale. Vale, el tío se tiene que ir... Ah, tío. Vale, perfecto. Limpiamos aquí. A ver si podemos tirar un ulti. Buah, qué buena. ¡Uf! Ahí, ahí, ahí va. Haciendo presión en todo el mapa un poquito. A ver si tengo suficiente mana para poder tirar la... Bueno. Si puedes... Bueno, nada. Nada. Nada, porque no quiero que vaya, que se muera o lo que sea y la liemos. Vale, pillamos esto. Y nos vamos para línea. Vale, Pantheon está aquí. Tiene level 6. Así que lo vamos a avisar. Vamos a avisar que cuidado con las R's. Vale. Vale. Perfecto. Hacemos así. El baiteo coreano. No está. No está aquí. Vale. Carronazo. Sí, sí, pero es pobre de ti que te enganche. Como te enganche, te juro que la vas a palmar como no la has palmado en tu vida. ¿Qué te crees? Miren, miren, miren. ¿Tú, tú, guapú? ¡Ah, qué rabia, tío! Vale. Hace un poquito que pierda farm y se acabó. Lo bueno es que él va a tener, podríamos decir, un poquito de presencia global, pero yo a la vez también porque tengo el ulti. ¡Hala, que tempo saco! Ahí ya estás muerta. Vamos a ver. Bueno, tiramos esto por aquí. Temos un poquito de push. Y venga. Uno, dos. Y esto ya lo dejamos aquí. A ver, usamos un poquito. Que no quiero que me pille lo que sea. Aunque ahora... Vale, ya está, perfecto. Así ya está. No se va a flipar. Vale. No se flipa. Es que tengo el flash. Tenía el flash, el exhaust y todo. Y tenía la cuba y todo. O sea, podría haber matado. Si lo estampaban bien. Ah, lo reventan, lo revientan, tío. O sea, da igual. Pero este es mío. Que lo veía, lo veía. Mío. Perfecto. Pues ya os digo. Si jodemos al pantheon, la verdad es que... Fotoprix. El pantheon me va a saltar. No, tío. Mira que eres malo, mundo, tío. Eres malísimo. Vale, perfecto. Ah, te pillé. Ese no te la esperabas, güey. Ahí. Vale, vale, vale. Buena, 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 buena. Me gusta, me gusta, me gusta. No necesitará el ulti. No, me la guardo. Y ahora nos vamos a pillar las botitas buenas. Que son estas. Vamos a pillarnos también un poquito ya de armadura. Viendo la composición que tiene, que tiene muchos tunis, ralentización, creo que me voy a pillar esto. Y un ítem que siempre lo digo, que es muy bueno, la gente no se lo pilla, es este de aquí. Vale. Ahora, esperaros. Ahora os lo enseño. Vale, mirad. Ah, no, ¿dónde está? Aquí. Nos da 50 poder de habilidad, 50 de armadura, 50 de resistencia y nos reduce un 35%. Son... Imaginaos como si... Os quisierais pillar unas botas, ¿vale? Nos queréis pillar las botas de tenacidad y en vez de eso os pilláis y ya está. Ya está. Es una tontería tal y como eso. O sea, solo gracias a eso, pues... Muchas veces te puedes salvar. O sea, creo, juraría que no se stackean entre las botas y esto. Así que no intentéis pillar los dos. No sé por qué, pero tiene una pinta de que esto va a trabajar en su render. Últimamente. Outplay. Outplay. Menudo outplay que te he metido. Menudo outplay. Bueno, esto es un surrender como una copa de un pino, ¿eh? Últimamente... Ah, tío. Últimamente no sé qué pasa en estas partidas, pero... O revientas o te revientan. No sé qué pasa, no sé qué pasa. Ah, esperad. Ahora le voy a contestar. Merda Me encanta que los planes salgan bien Esa plan No es muy cerca Baby Me ha dado Me ha dado Y no puede ser Me quedan 12 segundos para el ulti Le estoy metiendo No son planes pero de la vida tío Osea No cabrón me la ha robado Es que así les motiva Les motiva Dicen en plan de Buah tío Este no se quiero Bueno no se A mi me motiva Dejarme en paz Brillante decisión Oh dios que risa Es que lo play que le he metido aquí En plan de Flash Q Y todo el combo Buah ha sido Ha sido Pues antes Está diciendo esto en plan de que normalmente con Poppy no le pasa eso Y antes por ejemplo tenía una partida Que la estaba Que la estaba medio grabando Mira esta Lo que os decía Surrender tío Es que no Osea Todas las partidas que grabo aquí Son Surrender Osea A ver seguramente Bueno Si seguramente Habré subido una de Lise Que también acabo en Surrender Otra partida que No creo que no tengo más partidas Pero si creo No si Hace poco subí una de Casadil También en Surrender Subí otra Surrender Es que Es que no Osea En las 5 Es por eso que me aficionaría a 5 vs 5 Porque es que aquí O revientas O te revientan Pero no hay un punto intermedio Hay alguna partida que puedes Como por ejemplo Yo antes estaba Grabando una partida de Poppy Y bueno Hemos empezado Sub Hemos empezado mal Teníamos Un Un Asus Un Veigar Y una Poppy Y yo iba Poppy y Junga Hemos empezado muy mal Hemos fideado las 3 líneas y todo Bueno Top Bot Y Chujunga Nos ha matado bastantes veces No se que Pero bueno Resulta que hemos ido aguantando 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 Entre las 2 torres Total Ha llegado a un punto que Es Nasus Y es Veigar Los dos stackean En el momento que tienen Tropecientos millones de stacks Pues venga Se acabó la partida Y no se Es eso La verdad es que Por eso digo Que quería grabar Una partidita con esta Mira me ha salido Una partida perfecta Con Lux Pero bueno Y pues nada Era por eso Porque también Para también Volver a hacer También lives Comentados Que también hacía mucho Que no traía nada Y nada Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!